Hola Daniela, obviamente a todos los televidentes y a todos en WinSport Noticias un saludo muy especial. Bien, gracias a Dios, bien, disfrutando digamos de lo que es la familia hoy día, de poder compartir otra vez acá con la familia un tiempo. Viendo obviamente cómo están Millonarios, el presidente del equipo que gracias a Dios viene haciendo las cosas bien. Se ve mucho más formado tácticamente en el trabajo que el profe Gamero tiene con el equipo y cerca obviamente de un paso importante para ellos y para los hinchas que estamos pendientes de que puedan llegar a la final de Copa. Usted que conoció de primera mano el trabajo de Alberto Gamero estando en el Deportes Tolima, ¿qué tiene el sonero que pone a todos los equipos como protagonistas en el fútbol colombiano? Lo que acabas de decir, trabajo. El hombre trabaja bastante, es de los que hacen mucha repetición en cada línea del equipo, zona defensiva, medio campo ofensiva, le gusta repetir, le gusta hacer mucho trabajo de repetición para que los jugadores entiendan la idea que él quiere plantear siempre en las nóminas. Y bueno, es importante que él mira siempre el que mejor ande, el que mejor posición, el que mejor rendimiento tenga para darle como esa continuidad al equipo. ¿Siempre ha mantenido ese esquema 4-2-3-1 Alberto Gamero? Pues a Antonio Gamero le encanta jugar 4-2-3-1, a veces jugábamos 4-3-3, que teníamos en la mitad de la cancha el tema de Rentería, de Carrascal, de Robles, que también estaba en ese momento. Entonces a veces metía tres volantes en la mitad de la cancha y 13 jugadores ofensivos. Pero bueno, creo que el profe lo que tiene muy claro es que sabe leer los partidos, los rivales, le gusta analizar mucho a los equipos que va a enfrentar y en base a eso pues se busca las fortalezas que tiene el equipo de él para poder plantear una nómina. Bueno, hay un arquero que está dando de qué hablar desde hace mucho tiempo en nuestro fútbol profesional colombiano como es Álvaro Montero, convocado, tenido en cuenta por varios cuerpos técnicos de la selección Colombia. En el momento en el que usted estaba en el Tolima, ¿se le veían esas muestras de ser un muy buen guardameta más allá del tema de la estatura? Sí, por ende terminó siendo protagonista con nosotros allá para el título en Medellín. Recién cuando llegó al Deporte de Tolima tuvimos muy buena empatía, compartimos, hablábamos obviamente de entrenamiento, fuera de entrenamientos. Siempre mostraba ese carácter, esa personalidad en el terreno de juego. Como lo es fuera, porque es una persona muy amena, habla bastante, es muy entradora para los compañeros, le gusta compartir mucho, no solo tema deportivo, y eso hace que en el terreno de juego se vea esa misma persona que está pendiente de los compañeros, se está liderando, no le gusta obviamente perderse, cada partido como su exigencia personal hace que la colectiva también se resalte. Y bueno, gracias a Dios se ha hecho un buen trabajo, se ha logrado mantener, y le ha permitido no solo quedar campeón en Ibagué, hoy día estar siempre convocado en selección, sino también tener un gran presente con millonarios. Háblenos de la hincha embajadora, usted la vivió en carne propia, vistiendo los colores del conjunto albiazul, y ahora tiene la oportunidad de verla desde otra perspectiva. ¿Qué sensaciones le despierta el hincha del conjunto de los millonarios en diferentes competencias, en diferentes momentos? Bueno, el hincha embajador siempre ha sido exigente, siempre ha sido un hincha que partido tras partido quiere ver su equipo ganar, por ahí el domingo el equipo tiene una buena presentación y gana, y salen contentos, y el fin de semana siguiente puede que no tenga su mejor partido, y van a estar obviamente encima del equipo, porque es eso, un hincha que le gusta siempre que el equipo sea protagonista, que gane siempre, que muestre buen fútbol, y bueno, que hoy está a puertas de eso, de una final de copa, están viendo o viviendo también un buen presente del equipo en liga, y con el deseo, obviamente, y con las ansias de que el equipo tenga este primer título en su bolsillo, obviamente el primer paso es eliminar a Medellín para llegar a la final, pero pues creo que el hincha, como todos nosotros, estamos pendientes de eso, de que el equipo pueda ratificar este buen partido de día en la semifinal de copa, y empezar a vivir con el primer paso de este segundo semestre, que es el de la copa primero y después la liga. Bueno, de acuerdo a lo que usted ha visto de millonarios, de este proceso, no solamente del año 2022, sino también de lo que se viene haciendo desde el 2021, ¿para qué usted cree que está millonarios en esta segunda parte del año, teniendo en cuenta esos dos objetivos que usted marca, de Copa Betplay y también de Liga Betplay? Bueno, yo siempre lo he dicho, he sido crítico que le faltan nóminas de experiencia para quedar campeón de liga al equipo, porque en los tres torneos que el profe ha estado ahí cerca, siempre ha sido protagonista en el todos contra todos, pero lastimosamente en las finales han pasado por encima equipos con nóminas un poco más de experiencia que la de millonarios, y bueno, en esta ocasión estamos igual, ilusionados con el tema del todos contra todos que lleva el equipo, del buen presente que tiene Millonarios, pero como futbolista y como creo que gente que vive en este entorno se sabe que la parte final es la importante, ahorita el todos contra todos es un gran presente del equipo, pero cuando queden los ocho equipos que van a pelear el título, ahí es donde queremos ver a este mismo Millonarios, protagonista, propositivo, con seguridad en cada partido, y que nos regale obviamente esa posibilidad de pelear un título y de quedar campeón, esperemos que la nómina, los jugadores que han llegado a experiencia, el tema de Luis Carlos, de Daniel, le puedan ayudar a los que están y obviamente pueda tener un equipo que pueda ser protagonista para pelear un título de liga, y en Copa creo que Millonarios es el favorito, lo tiene ahí cerca, está haciendo un buen final de Copa y esperamos que este sea el primer título de este 2022 que nos regale el equipo y que les permita también el quedar campeones de Copa, si es la voluntad de Dios, pues coger ese título como un impulso para el torneo de liga. No, no lo puedo dejar despedir ni irse sin preguntarle, ¿qué puede ser el futuro de Rafael Roballo porque usted todavía está activo? Seguir jugando, esa es la idea, ese es el plan obviamente en la cabeza de Rafael Roballo y en lo que queremos, nos seguimos preparando, por ahora estamos aquí en Bogotá compartiendo con la familia, creo que hasta diciembre estaremos pendientes de unas posibilidades para el otro año y con el deseo de seguir jugando profesionalmente, sea aquí en Colombia o sea afuera, pero bueno, donde Dios lo permita, lo importante es que gracias a él físicamente estamos bien, no hemos sufrido lesiones en toda nuestra carrera y eso nos permite podernos preparar de la mejor manera y exigirnos para lo que obviamente es jugar fútbol profesional.